La traducción y además el que viene a Ayutla y no toma chilate como si me hubiera venido Ah, y el que viene a Ayutla y toma chilate aquí se queda en Ayutla Ah, y más que se lo damos en Ayutla como se lo voy a dar al hotel Ah, bueno, bueno, por eso mi tío se quedó aquí en Ayutla, eh Le gustó, le gustó Está muy sabroso ¿Qué tal amigos? Andamos aquí en Ayutla de los Libres acá en Guerrero Y en este video les vamos a mostrar cómo es el día de plaza, el día domingo Y cómo es el mercado pues aquí en Ayutla de los Libres Vamos a comenzar por este lado amigos, por esta entrada acá para que vean pues Cómo las personas hacen sus puestos, cómo vienen a vender sus productos aquí en Ayutla Y todo lo que pueden encontrar pues acá Vamos a ver todo lo que encontramos hoy en este día aquí en el mercado Venimos pues con mi tío Pásenle adelante aquí para que usted que ya sabe nos vaya mostrando Vamos pues con mi tío Amiga vener frita, pegamos Amigos, pues llegamos a la zona de los mariscos. Miren, acá de este lado es donde están puestos los mariscos, miren. Marisco fresco, pescado seco. Amigos, vamos a pasar pues donde están las verduras, las frutas tradicionales que venden aquí en el mercado. ¿Cómo la preparan? ¿De qué está hecha el chelato? De cacao, de arroz, de canela, cacao fresco y panela. Y panela. Y este, ahí se está enamorado, se duele al cacao, se pone al arroz, se parte la canela, se devuelve con sol, se lleva al molino y ya sale como masa, como pasta. Ah, como esta pasta. Vamos a ver la pasta que tiene aquí. Ah, esto. Miren, aquí tenemos lo que es la pasta. Esta pasta ya, ¿cómo la hacen después? Esta es medio litro, es medio kilo. ¿Medio kilo? Esa medio kilo es para dos litros de agua. Dos litros de agua. Se echa a licuadora, se le agrega el agua, se licúa y se cuela. Y la remía está licuado y molado, ya se prepara y le va a salir a la comida. Ah, miren que... Pues amigos, ya está listo para saborear. Ahorita ya está listo para... Vamos a probar pues lo que es el famoso chilate de Doña Magda, aquí en Ayutla de los Libres, miren. Hasta que se le pinte el bigote. Hasta que se le pinte el bigote, dice. Es para que se limpie el bigote. Si, el que toma chilate se le pinta el bigote. Y el que viene a Ayutla y toma chilate, aquí se queda en Ayutla. Ah, y más que se lo damos en Ayutla, como se lo voy a dar a usted. Ah, bueno, bueno. Por eso mi tío se quedó aquí en Ayutla, ¿eh? Una verdad, una verdad. Pues vamos a probar el famoso chilate de Doña Magda, aquí en Ayutla de los Libres, miren. Bueno, es la bebida de los dioses, amigos. Allá en el pueblo, allá en Bajate, el chilate le llaman a mí lo que es un caldo como de pollo. Como de pollo, una comida. Ah, sí. Por eso cuando me dijeron que el chilate, yo dije, pensé que era... A ver, la vamos a mirar. A ver, la vamos a mirar. Mira, la vamos a mirar, así a mí. Mmm. La verdad que sí está. Riquísimo, ¿eh? Gracias. Muy, muy, muy bueno. Así es, cuando vengan a Ayutla, ya saben, vengan al mercado. Tómale, que se pinte el bigote. Claro. No, esa bebida fría, muy sabrosa. ¿Todos los días se encuentra aquí o...? Sí. Sí, todos los días. De lunes a domingo. De lunes a domingo vendiendo chilate. De 10 de la mañana a la hora que se acabe, de 1 a 2 de la tarde. No tengo hora, pues, ya. Amigos, pues, es muy riquísima, es muy riquísimo el chilate. A ver, ¿qué nos dice del chilate, tío? Usted que es una persona que ya ha estado aquí durante muchos años. Es una bebida muy saludable, muy natural, de origen del cacao. Y, pues, bueno, esta bebida es muy apreciada para todos los ayutlenses y para los visitantes que saben saborear esta bebida. Entonces, pues, es altamente nutritiva, energética, y eso ayuda mucho para poder, este, soportar el calor. Nos da una frescura en el organismo fisiológicamente y hace que nosotros estemos más frescos en las horas de calor. ¡Gracias! 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 Bueno amigos pues llegamos acá al final a la salida y aquí es pues donde llegan muchas personas que traen sus productos orgánicos miren que los traen de otros pueblos ¡Glor de calabaza! ¡Glor de calabaza! Pues espero que les haya gustado este video le mostramos un poco de lo que es el mercado aquí en la dupla de los libres aquí en Guerrero y saludos a todos los que nos miran a través de YouTube